Me di cuenta de esto, que es una cuestión de números nomás, pero los números redondos son lindos. La elección que arranca este domingo, son las pasos, después vendrán las que importan de verdad, son las décimas elecciones presidenciales desde la era democrática. Décimas. Sí, vamos a elegir presidente por... Décima vez. Décima vez desde el 83. Me pareció... Número redondo. Si quieres una obviedad o un punto, son 40 años. Nuestro... La pelota siempre al 10. La pelota siempre al 10. Duran 4 años, así que... Eso. Pero, claro, si este país estuviera un poco más ordenado, por ahí estaremos pensando mucho más en que en diciembre se cumplan 40 años de democracia, pero eso es lo que ocurre. Y, sobre todo, vamos a tratar de hacer un pantallazo veloz, contando alguna que otra cosa, de las 10 elecciones presidenciales, de la última esta de ahora por y menos, de las 9 anteriores, vamos a tratar de contar alguna que otra cosa como para tratar de hacer una pequeña síntesis de nuestra democracia. Bueno, vamos, loco. Entonces, rápidamente, el repaso. Bien. Con la elección, entonces, que empieza este domingo, esta es la elección número 10 desde el retorno democrático de elecciones presidenciales. Entonces, hemos votado otras cosas, están las legislativas, hay elecciones de otro tipo que a veces se hacen, pero por décima vez vamos a elegir presidente de este país. Desde la democracia, que es algo... Desde la era democrática, podemos llamarlo de alguna manera, porque antes, por supuesto, además de la última dictadura, todo lo previo a la historia argentina, los momentos democráticos eran pequeñas islas dentro de una constante de golpes de Estado. Si nos remontamos más en el tiempo, ya empezamos a tener un diseño institucional donde ni siquiera había voto secreto y obligatorio. Entonces, la verdad que estos últimos 40 años son los años de la democracia, ¿no?, de nuestro todavía joven país. Vamos a tratar de repasar y contar alguna cosa. Bueno, vamos a ser exhaustivos, pero vamos a ver si nos queda alguna idea. Yo lo único que atino a decir a priori que fueron 40 años, que pasó obviamente de todo, con un nivel de vorágine, porque 40 años es mucho, 10 elecciones presidenciales ya no parece tanto, ¿viste?, cuando ves, lo acortás en términos de cantidad de veces que elegimos rumbos. Y la verdad que fuimos por un lado, para el otro hubo de todo. La primera, obvia, es la del 83, aquella emblemática que gana Alfonsín. ¿Qué tiene características de esa elección? Muchas cosas. Veníamos de unos años tremendos de dictadura. Se estaba recuperando la libertad, así, simple, llano. Veníamos de una situación donde las Fuerzas Armadas gobernaban, decían sobre la vida, la muerte, la economía, todo en este país. Obviamente con sus socios civiles. Pero ahí teníamos esa situación muy... Cuesta imaginarse lo que habrán sentido las personas que de pronto podían votar. Y sobre todo, además del acto de votar, que se sacaban de encima... No te diga un gobierno que no te gustaba. Te estabas sacando de encima a los genocidas. Debía de haber sido fuerte ese momento, esa apertura ahí democrática. Recordemos, esa elección tenía el otro condimento que tuvo, es que perdió el peronismo. La primera vez que el peronismo, en elecciones libres, democráticas, sin proscripción, que pierde. Hasta ese momento estaba invicto el peronismo, salvo cuando, obviamente, no le dejaban participar, que había ocurrido varias veces entre los 50 y los 60. Gana Alfonsín 51-40. O sea, un triunfó fuerte, ¿no? Más de 10 puntos de diferencia con Luder. Luder era el candidato peronista. Perdón, las reglas eran otras. En ese momento no existía el balotage. No, en realidad el balotage no existe, y lo vamos a ver, no se usó nunca, salvo una vez. Claro. La única vez que se decidió por el balotage fue la elección de Macri. Pero además está en la Constitución desde el 94. Exacto. Antes ganaba el que ganaba. Sí. De todas maneras, lo hubiera alcanzado con esos guarimos, incluso con las reglas actuales. Fue un triunfo importante. Ese contexto del 83 es un contexto donde el peronismo lo encuentra, obviamente venía de la dictadura y venía de los años previos, que algunos son los que le adjudican. ¿Por qué el peronismo pierde? Es una pregunta clásica para entender esa elección. Dicen, bueno, el último gobierno, los últimos años del último gobierno peronista, habían sido de mucho desorden. Además de esa pequeña primavera camporista del 73, después vinieron los años, lo poco que gobernó Perón, hasta que muere en el 74, después viene Isabel. Empieza ahí problemas inflacionarios graves, además el enfrentamiento dentro del peronismo, además lo que empieza a ser la violencia política instalada. Entonces, esa memoria que era bastante corta, habían pasado solamente 10 años del 73 al 83, muchos lo adjudican a que es una de las explicaciones de por qué el peronismo, que todos suponían que iba a ganar, en el 83 no había encuestas. La quema de la ataúd es un link directo a eso. Claro, vos estás haciendo referencia a un acto de campaña del peronismo. El cajón de Herminio, ¿no? Así se conoce. Sí. Hay unos que dicen que está sobrevalorado ese hecho. Pero que consolida eso que se decía. Bueno, puede ser como... Se decía porque hace un... O sea, ya se decía eso, el peronismo, y encima vos quemaste un acto de campaña. Ah, bueno, afirmo un poco eso. Llega un candidato radical, Alfonsín, que además tiene mucho empuje. También hay una cuestión de candidatos. Luger era un tipo deslucido, que transmitía poco, una figura muy gris dentro del peronismo, que nunca había sido un referente de nadie. Queda ahí por una serie de razones que ahora no podríamos explicar por el tiempo. Pero el caso de Alfonsín tenía un empuje muy fuerte, ¿no? En términos de liderazgos. Y es un gobierno que siempre va a estar marcado por esa notable decisión, en un contexto que no estaba claro que fuera así, de enjuiciar a los militares, que fue parte del discurso de campaña. Por lo menos la idea de que no iban a permitir la autoamnistía, que era lo que los militares y alguna parte de la fuerza política, dentro del peronismo también, suponían que iba a ser el escenario natural. Esto es, vuelve la democracia, bueno, che, que nadie, acá no pasó nada, o a lo sumo, por lo menos no va a haber un enjuiciamiento real, como terminó habiendo en el 85, ya lo sabemos ahora por la película, está fresco toda esa memoria. Ese triunfo de Alfonsín, obviamente, tiene patas cortas, porque después la economía empieza a no darle resultados, y no solo la economía, sino que el juicio a la Junta es el 85, en el 86 ya empieza el punto final. Imagínate qué rápido es todo, ¿no? O sea, que poco le duró, ¿no? Esa política que había sido tan valiente, empieza a retroceder rápidamente, después viene una serie de intentos de golpe de Estado, 87, levantamientos militares, que Alfonsín no reprime. De ahí, de cada intento del pista sale con acuerdos, y esos acuerdos después le terminan desmovilizando, los apoyos que eran muy fuertes, en términos de derechos humanos, en términos de orden democrático, de gente en las calles, y la salida es acuerdo con las cúpulas militares y nuevas leyes, que ahí vendrán después las de obvivencia de vida, punto final, ¿no? Entonces, se empiezan rápidamente esas conquistas democráticas del primer alfonsinismo, se empiezan a deshilachar con el paso del tiempo y una economía que empieza a no funcionar. Ahí termina el gobierno de Alfonsín. ¿Prematuramente? Claro, que termina en crisis hiperinflacionaria, van a elecciones, unas elecciones muy trascendentales del 89, porque el peronismo tiene una interna, parecía que el candidato era Cafiero, que era un líder histórico, que había logrado llegar a la gobernación de Buenos Aires dos años antes, y pierde con un Menem, que es una especie de topador invisible que viene del interior profundo, gana las internas. Todavía no hay ni siquiera consenso de cómo hace para ganarlas. ¿Por qué gana Menem? Bueno, eso es ahí. No sé, no está del todo, por lo menos no hay una explicación fácil y obvia. Hace poco salió un libro que se titula La interna que paralizó el país. Ajá. No me acuerdo quién fue el cautor, ¿se te viene a la cabeza? No. En algún lugar leí, ahora lo buscamos, pero te quiero decir una cosa, no corras, si hay que partir la columna en cinco elecciones y después cinco elecciones, hagámoslo. ¿Otro jueves? Sí. Bueno, vemos a dónde llegamos. Sí, porque estamos como... No todas son importantes igual, tan importantes, pero... Bueno, pero digo, para poder repreguntar, para poder profundizar, porque está bien para la clasecita de historia. Perfecto. Como para apurarla tanto. Vos me marcás el ritmo. Esa elección, previa a la disputa interna dentro del peronismo, ya esa disputa del peronismo del año 88, el gobierno de Alfonsín estaba muy deslegitimado, el que ganaba esa interna iba a ser presidente, estaba todo indicado que iba a ser así. Es una de las elecciones, yo registro dos en esta era democrática, donde el candidato miente, o sea, mejor dicho, el candidato dice una cosa en la campaña y hace exactamente la contraria. Un ejemplo es Macri en el 2015, evidente, y otra es Menem en el 89. No hay tantos más casos, ¿eh? Menem te lo dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubieran votado. Claro, pero te quiero decir, por acá se dice ah, los políticos dicen cualquier cosa, hay solamente dos momentos, Alfonsín dijo ciertas cosas que cumplió o intentó cumplir. Kirchner, en el 2003, Cristina, ¿De la Rúa? De la Rúa lo mismo, dijo que no iba a tocar la convertibilidad y no la tocó, mirá, tanto es así que por no tocarla ahí terminó, ¿sí? O sea, la idea de que de realmente cagarte en el pacto electoral que hacés con los votantes no ocurrió siempre y yo registro al menos de forma clara año 89 de Menem y Macri en el 2015, son dos figuras que además están muy conectadas entre sí, ¿eh? Ahora hay que tener un revisionismo muy pedorro sobre el peronismo de que Menem era un peronista más y una serie de estupieces. La verdad, y esto lo podemos, hay datos documentales que demuestran que al menos el macrismo se siente hijo del Menemismo y ahí tenemos un dato muy concreto. No siempre, ni siquiera los peronistas o los radicales en general arrancan diciendo dame tu voto, voy a hacer A y después haces Z. Fue el caso de Menem, yo tengo un extracto, hay ciertas frases famosas pero me encontré con una interesante entrevista que le hacen en el país, en España cuando hace una gira por Europa antes de ser presidente y antes de la campaña electoral que dice rescata Alfonsín año 88 hasta esta entrevista en la plena vigencia de la constitución y de los derechos humanos con alguna reserva por las leyes de puntos finales de evidencia de vida Menem dice esto que estaba después indultando a todo el mundo que es una amnistía encubierta pero el fracaso rotundo está en la economía ¿no? ¿Y en qué variaría su política económica de la Alfonsín? le preguntan a Menem en el año 88 pondríamos en marcha los recursos liberándonos de la política fiscalista y monetarista que los tiene embretados una política netamente social en contra de la acción económica liberal que ha convertido a la Argentina en un oasis de la especulación esa elección la gana Menem con un contrato electoral mentiroso su gestión económica después ya sabemos cuál es nos metemos ahí y su elección de reivindicación donde sí respeta el contrato electoral es su reelección en el 94 porque en el 94 ahí sale una frase que nos acompañó mucho que ya esto lo vivimos siendo jovencitos que es los no me sale exactamente pero es algo así como las víctimas de este modelo votando a los victimarios ¿no? porque efectivamente vos registras los números de la elección del año 94 donde Menem se reelige de vuelta primera vuelta una diferencia muy importante con quien vino después esa elección para los 95 Menem Bordón Menem saca el 49,94 50% de los votos Bordón no llega a los 30 o sea una diferencia muy importante de 20 puntos Radical Massachesi 16 una cosa muy baja ahí estaba la idea del voto cuota el 1 a 1 ¿no? pero básicamente es un Menem defendiendo el modelo económico que implantó y gana con eso y gana la provincia de Buenos Aires gana en los barrios populares gana en todos lados bueno había traído estabilidad después de la hiperinflación una sociedad que quedó un poco traumada le trae con un machazo una estabilidad que fue el 1 a 1 y un modelo que todavía no había echado a patadas a todo el mundo más o menos bueno ahí yo cambiaría una tesis que está instalada de que el segundo gobierno fue mal el primero bueno ya habían echado pero los que estaban afuera empezaron a patear ¿qué me parece que pasaba en el 94? había una parte de la sociedad afuera pero la que estaba adentro todavía seguía consumiendo ya pasado el 95 96 la que estaba adentro deja de consumir y la que estaba afuera se estaba cagando de hambre mal y ahí empieza a tallar todo por los años sí está todo eso que ustedes dicen yo agregaría algo que para mí siempre en política es muy importante que son los contextos o sea no había algo afuera esto es difícil entenderlo hoy donde discutimos el término modelo de país eso no existía había una sola vía no en la Argentina en el mundo en el mundo occidental había una sola o sea el modelo de Berlín se había caído hace poco todas las economías giraban hacia la derecha hacia el neoliberalismo todos los partidos socialdemócratas europeos estaban haciendo políticas neoliberales todo el PRI mexicano lo hablábamos a través del PRI mexicano se parecía algo al peronismo una serie de virando fuertemente hacia las privatizaciones y demás vos tenés un contexto que hacía que era muy difícil para la sociedad argentina pensar algo y además y acá me termino con esto que es ¿por qué Macri? lo podemos escuchar tenés el audio ahí lo que dijo Macri año 2000 hablando de Menem una entrevista histórica que le hace Luis Majul presidente Menem ex presidente Menem el gran transformador upa fuerte upa fuerte un visionario dijo después de esa frase vos decís claro y no fue y no es una idea de Macri antojadiza del año 2000 o sea había terminado hace a poquito el gobierno de Menem sino que en el 92 o sea 22 años después hace poco Macri dijo quien había resuelto en los problemas de la grita en la Argentina fue el presidente Menem que cada día va a estar reivindicado va a estar reivindicado con el paso del tiempo no sé si es que él habla muy mal entonces no sé si estoy leyendo bien o mal yo pero Macri en general su español es defectuoso pero básicamente es una constante en Macri decir Menem fue nuestro gran referente ¿por qué? porque el ensayo en Menemista lo que tuvo de potente es y tuvo de mágico para los sectores dominantes de este país es que por primera vez unió a el peronismo con el programa que querían y que siempre quieren el poder concentrado la derecha la elite bla eso duró unos años y durante unos años tuvo logró compaginar esas dos cuestiones como bien señalan ustedes después de su reelección en el 94 la cosa empieza a descomponerse y pierde las elecciones en el 99 frente a De La Ruga ahí Menem no era candidato porque no podía presentarse nuevamente fue Dualde y la elección salió 48 a 38 10 puntos de diferencia una elección también que no no permitió la segunda vuelta pero fíjate una cosa de selección importante es la elección para mí donde gana por última vez de forma muy clara las ideas de Menem o sea Menem también es revalidado en el 99 porque saca muchos votos no porque De La Ruga gana con el programa de Menem diciendo continuidad prometiendo continuidad continuidad la convertibilidad total Dualde es un poquito díscolo pero porque se había enfrentado a Menem también internamente y al mismo tiempo no terminaba de asomar un plan alternativo y el tercero que esta vez se se olvida fue el propio caballo que se presentó a la elección y se dedicó 10 puntos entonces claro de vuelta no había todavía una discusión por lo menos en la política si en la sociedad ya había movimientos y cosas protestas por todos lados pero no había una propuesta de decir che terminemos con esta experiencia neoliberal y vayamos por otro lado no existía eso aparece no por la política sino cuando en el 2001 que no hay elección o sea hay una elección de medio término pero después lo que hay es un estallido social se rompe el consenso ahí se rompe el consenso y se rompe y se rompe se rompe y empieza una segunda parte de la democracia argentina podríamos dividir en dos partes la democracia esta era democrática hasta el 2001 me parece que tuvo ciertas reglas y después empieza otra película distinta esa elección es muy compleja en el 2003 porque veníamos del estallido ese estallido no es solamente caos insisto con algo que me parece que vale la pena que es fue una crisis totalmente creativa cambió el eje del debate cambió lo que estaba bien y lo que estaba mal en términos sociales de pensamiento medio de la señora que va a comprar pan a la panadería lo que estaba bien antes del 2001 eran ciertas cosas lo que estuvo bien después del 2001 fue otro en el medio que ocurrió una protesta de gran escala es muy difícil para la gente ponerse en lugar de lo que fue esa crisis pero pensemos solamente esto en el año 2003 todavía con la crisis ahí no te escondas atrás del micrófono la desocupación juvenil o sea de la desocupación de la gente que tiene entre 18 y 25 años era mayor al 30% yo me acuerdo porque yo tenía esa edad en ese momento no había trabajo no había forma el privilegiado entre nuestro grupo de amigos era Petra que había entrado como telemarketer en Telecom porque la mamá trabajaba en la empresa él era el único que tenía laburo un laburo que era considerado te estoy hablando un laburo de telemarketer era considerado que se había sacado la lotería tenía un laburo en blanco y más o menos bien pago en una empresa grande después no había laburo o sea por supuesto la gente se la rebusca y entonces elaboraba en un kiosco una pizzería o lo que sea pero básicamente no había trabajo no había trabajo y no había ingreso para el que no tenía laburo dos cosas no se advierte la diferencia bien mal nada cero cosas es otra era una cosa es tener salarios bajos y otra cosa es no tener salarios son dos cosas distintas era otro país en ese sentido eso es lo que vuela por los aires ese contrato donde eso estaba naturalizado después del 2001 deja de estar naturalizado para mí hay una cosa de marca muy importante la sociedad argentina elige enfrentándose al orden social elige no ser no construir una sociedad tan desigual no el modelo que le planteaban que era mucho más parecido a las sociedades latinoamericanas y el otro día discutíamos si ya no estamos al final yendo un poco más ahí que antes pero el 2001 la ser argentina dice no esto esto no y es el plafón real concreto que tiene Kirchner para hacer lo que hizo no se puede entender Kirchner sin el 2001 elección del 2003 mirá lo que es primero que hay que decir la gana Menem claro bueno ahí todavía como todavía resiste esa idea claro pero con 24 puntos o sea pensá que Menem había sacado 50 saca 24 si y no muchos años después 8 años después López Murphy saca 16 bueno Néstor Kirchner saca 22 López Murphy 16 Rodríguez saca 14 ¿por qué Rodríguez saca 14? porque era el que había sido presidente durante una semana había declarado el default tenía cierta aura y Carrió que empieza a ser una figura nacional por esos años importante 14 de un lugar moral claro pero fíjate que fragmentación política hay en el 2003 sí total 2007 ya con la reconstrucción de Kirchner vos pensás hacer un sprint es que no es que no me gusta que la apure no me parece necesario pero no la estoy apurando no me estoy salteando cosas bueno vamos pero no no pero interrumpime lo que quieras no no pero es que me dan ganas como que profundices un poco más pasate una elección a otra regalos pedos 2003 bla 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 2007 bla bueno dale que quieres que haga te hace lo que quieras en fe de tu columna ok bueno entonces 2007 es que la idea es pasar no me interesa profundizar en el 2003 tampoco el 2007 ya es otra la situación toda esa fragmentación desaparece y vos tenés a Cristina con 45 puntos a Carrió con 23 y a Lavania con 17 ¿no? pero ya la cosa más ordenada era un peronismo muy reconstruido alrededor del kirchnerismo cosa que no ocurrió en el 2003 y donde ¿qué es lo que no tenés acá? ya no aparece el radicalismo como radicalismo fuerte y todavía no tenés una derecha constituida alrededor de un candidato que da la derecha parte del radicalismo inclusive está dentro del kirchnerismo en ese momento en el 2007 en el 2007 Cristina Bacón la famosa transversalidad y todo eso pero empezás a tener una expresión por eso las disidencias de ese kirchnerismo no mayoritario pero muy importante con 45 puntos las disidencias todavía son no son exactamente por derecha Carrió en el 2007 no tiene un discurso exactamente de derecha es un discurso donde critica el kirchnerismo desde un punto de vista institucionalista ¿no? que la corrupción que tal manejo de la cosa de la idea del equilibrio de poder se decía mucho esto es previo a la crisis con el campo ¿no? y fíjate que el otro es la baña que había sido hasta hacía muy poco el ministro de economía de Néstor entonces eran críticas moderadas ¿por qué? porque había un gran consenso alrededor de los años de Kirchner y la salida de la crisis que nadie se esperaba todos los pronósticos de inicio del gobierno de Kirchner es a la Argentina le va a llevar 30 años volver a tener una ocupación más o menos plena volver a este a reconstruir ciertos ciertos escenarios de normalidad eso la verdad que lo reconstruye rápido en cuatro años la Argentina es muy distinta a la que agarró y me parece se expresa en que esas candidaturas opositoras son oposiciones blandas para llamarlo de una manera ¿no? incluso ahí va cuarto Rodríguez fíjate vos con siete puntos 2011 que es Cristina Volando Cristina Volando recién enviudada 54% que también le había dado un impulso hay que decirlo esa elección es la candidatura con mayor cantidad de porcentaje de votos de la historia de la democracia de esta era democrática argentina 54% y la mayor distancia respecto al segundo porque el segundo es Wiener con 16 claro, claro, claro una cosa pero 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 tenés que cerrar la columna y te faltan como tres presidencias cuatro entonces ¿cómo vas a hacer? te vengo diciendo Fede partí la columna no me dijeron a mí me dijeron que iba hasta 50 lo que me dijo tu productor tengo que hacer la clase de inglés bueno la cortamos entonces por él un punto ok ese es 2011 estamos 2011 los oyentes van a estar de acuerdo conmigo nadie quiere que nos apuremos cuando hay tantos temas que hablar perfecto cerrala en 2011 bien entonces en 2011 tenemos esta esta situación habría que decir también que acá esta elección no se entiende si no decís que Macri no se presenta Macri ya era un líder político gobernaba la ciudad de Buenos Aires era un referente de la derecha había un discurso por derecha ya muy fuerte construido había un anticlerismo muy potente que no se presenta a elecciones se auto excluye claro pero porque se dan cuenta que todavía no era su momento pero se estaba preparando si si pero vos tenés una subrepresentación política claro entonces en realidad son números que hay que entenderlos en el contexto es más esto es contrafáctico alguien me puede decir que no pero si se hubiera presentado a Macri no hubieran sido esos números ni Cristina hubiera tenido 54% ni la diferencia hubiera sido 30 puntos del segundo seguramente faltaba una representación ahí claro pero estaba ya construida ya había un pensamiento solo que no se presentó no y estaba el líder estaba Macri solo que no se quiso presentar para no perder en esa elección se presenta para la reelección en la ciudad claro en el 2011 exacto elige eso que tenía su lógica pero fíjate Viner era alguien que no 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 socialista no si que no tuvo no era alguien relevante en la política argentina había sido gobernador de Santa Fe y después también que después muere no mucho tiempo después pero no es una figura de un peso que vos digas relevante y fíjate los otros candidatos Ricardo Alfonsín el propio Dual ese presidente de la elección pero bueno ante la ausencia de la derecha también en esa campaña no hay un discurso de derecha hay un discurso más bien o la oposición de esa campaña no era un discurso de derecha ni Viner ni ninguno de ellos totalmente yo a lo que diga porque por eso quería me pareció que podía podía entrar es que ya después lo que sigue lo tenemos demasiado fresco Macri hizo en el 2015 y fue lo único que diría ahí fue la primera elección ahora por ahí tengamos la segunda pero fue la única vez que se usó el Balotage y y entonces llegamos a a un momento donde lo otro que pasa el 2011 para acá cierro con esto es que volvemos a tener volvemos a tener durante algunos años una reputación muy fuerte de dos polos como tuvimos al principio la democracia con el el partido justicialista la UCR como y las terceras fuerzas eran muy pequeñas testimoniales casi y durante unos años acá también se reconstruyó eso ¿no? si querés del 2011 para en adelante pero es probable que esta elección esta que vamos a ver ahora veremos si Millet y yo que sé que pasa ahí que vuelva cierta fragmentación ¿no? y cierta debilidad de los partidos mayoritarios el Balotage siempre eso lo cambia porque después construye artificialmente polariza ¿no? pero la verdad es que volvemos a tener una cierta fragmentación en fin hasta acá no sé cómo cerrarlo Julia sé que cerrarlo vos se cierra así Fede gracias Fede por la columna Fudor 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 Fudor